¿Qué es lo que nos parece injusto? Porque soy yo el que cometí el delito y eso es lo que está sucediendo, es una decisión que de repente pueda tener algún fundamento legal, pero tiene una enorme injusticia. Desde el punto de vista legal vamos a luchar con dientes, uñas y todo lo que sea necesario para que no suceda un acto de injusticia quitándole los bienes al partido. Y vemos desigualdades, ¿cómo es posible que en el caso Pandora se mencionen empresas donde hay socios de personas cercanas al presidente como su cuñado y su esposa? Y ahí no se les persigan los bienes particulares a ellos, debe de ser parejo esto. Y ahí nos parece que de repente la diosa Temis está levantando un poquito uno de sus ojos. Ahora, que se persigue y que se castille, estamos de acuerdo. Nosotros estamos a favor de la MASI, estamos a favor de la OFECIC, estamos a favor de la lucha contra la corrupción, pero no estamos a favor de que paguen justo por pecador. El que pecó, que se vaya al infierno y el que no ha pecado, que busque la gloria del Señor. Así de sencillo. Bueno, con eso nos dejan prácticamente en la calle. Y no hay duda de que es un golpe que también de repente tiene un trasfondo de inequidad y político. Porque al quitarle los bienes al partido lo dejan prácticamente maniatado. Estamos hablando de cantidades millonarias que tienen más de 100 años de existencia y que no han cometido ningún delito. Hoy el presidente del Consejo Central Ejecutivo ha dicho con claridad, se utilizaron cuentas a nombre del Partido Liberal de Honduras que no se podían utilizar, es decir, cuentas fantasmas para depositar esos dineros que nunca fueron del conocimiento del partido y eso únicamente tiene que responder las personas que manejaron, abrieron y administraron esas cuentas y no el Partido Liberal de Honduras porque fue hecho en forma ilegal, ilegítima y contrariando lo que dicen las normativas del partido. Sin embargo, abogado, que la ley de privación de dominio cuando se mezclan los bienes también se configura el delito y en este caso se supone que los bienes llegaron a las cuentas de Ervin Santos y él transfirió fondos al Instituto Político Rojo Blanco Rojo. Pero nunca se transfirieron fondos al partido, es decir, se manejaron en cuentas a nombre del partido pero que no se reconocen por parte del partido porque no fueron abiertas jurídicamente legal, es decir, no tenían ni el respaldo del partido, ni fueron abiertas por las formas que el partido manejaba ni por las personas que de acuerdo a los estatutos deberían de hacer. En otras palabras, fueron cuentas fantasmas que se utilizaron con un propósito y eso lo sabe la UFESIC y la MASI. Abogado, usted ha dicho que a Radio Globo y a Confidencial HN le va a dar una última hora. ¿De qué se trata? Pues aquí hay muchas múltiples. No, pero yo sobre los diputados, ¿qué es lo que está sucediendo con los diputados en el Congreso Nacional? Ahí sucede todo, se agarran del pelo, ponen del pit. ¿Es que es lo que está pasando para atrás, abogado? Con claridad, Partido Liberal de Honduras como posición oficial no va a permitir y no va a aceptar que en el Consejo Nacional Electoral, Registro Nacional de las Personas, Tribunal de Justicia Electoral se vayan a hacer negociaciones con un grupúsculo de diputados del Partido Liberal o que dicen que son del Partido Liberal para con los nacionalistas y con la conformación que tiene Libre se escoja a alguien que no representa los intereses del Partido Liberal de Honduras. Y eso se está dando. Por eso es que se han prolongado las negociaciones, se están inventando las cuentas porque el partido está hablando con sus diputados que en este momento va a hacer todo lo necesario y todo lo posible para que por primera vez se tome una decisión partidaria porque es el partido el que se va a jugar el pellejo, no son ciertos diputados. Y si se les ocurre hacerlos como lo quisieron hacer y lo hicieron en el Registro Nacional de las Personas va a haber una verdadera revolución liberal que va a determinar de repente que desde ahorita se está fraguando el fraude electoral para el próximo proceso tanto en el Registro como en estos organismos electorales. Hay buenos pasos, ya hay personas que se han acercado, hemos tenido reuniones con diferentes sectores y hay un consenso. No podemos desperdiciar esta oportunidad para vernos desunidos a pesar de las diferencias que han tenido porque lo más importante es dejar las diferencias particulares para pensar en el partido, para pensar en el país. Con el marco del respeto le voy a hacer una pregunta que se la hice hace prácticamente nueve años y es, Enrique Ortiz de Queiras tiene la catadura moral para exigir transparencia en la escogencia de estos órganos electoreros cuando usted fue juramentado violentando la ley electoral, artículo 51, sino al recuerdo el artículo 52 donde como regidor no podía ser miembro magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Me encanta, me encanta que siempre tire a matar. Lo que tiene que decir usted es la verdad. La verdad es que cuando yo fui nombrado no era regidor, no era regidor y usted lo sabe perfectamente que no era regidor. Segundo, que tengo la catadura moral. Mire, aquí todos dicen que tenemos techo de vidrio. ¿Tendrá la catadura moral Juan Hernández para ser presidente? ¿Como liberal? ¿Tendrá la catadura moral los dirigentes de Libres que están confabulados ahorita con el Partido Nacional? ¿Tendrá la catadura moral algunos liberales que están confabulados con el Partido Nacional? No la tiene. Aquí lo que le quiero decir yo es una cosa bien clara. Cada vez que usted me pregunta y me tira a matar yo le hablo a calzón quitado. Y hay otros que no le pueden contestar como le contesto yo. ¿Tendrá una catadura moral? Gracias por ver el video.